amigos de archivo digital me encuentro en este crucero de constitución y todavía tecnológico si cruzamos la calle sería sevilla del río esto es un crucero que se conoce identifica muy bien aquí en la capital del estado de colima ya que se encuentran diversos comercios muy emblemáticos y reconocidos por todos ustedes me detuve y quise hacer este enlace en vivo para que pues sepan todos nuestros buenos amigos de archivo digital sobre todo quienes vienen conduciendo de la villa hacia colima y van a llegar a este crucero bueno pues que el tránsito está lento que lo alenta bueno pues las situaciones que están haciendo un trabajo de poda aquí en lo que es este lugar en el camellón y aquí frente a farmacias guadalajara y este trabajo de poda bueno pues de alguna manera tiene inhabilitado el carril de red de salida hacia la zona norte hacia constitución norte obviamente pues es un trabajo que por más rápido que lo están haciendo los trabajadores del ayuntamiento de colima de quien el el precisamente el dirigente sindical estaba hablando hace un rato en una conferencia de prensa de que iban a estar pues ellos muy al pendiente de tener este tipo de trabajos bueno pues ya ya aquí los nos lo está mostrando en la realidad y en lo efectivo lo que está pasando yo le reitero esto está lento esto yo considero se habrá de llevar todavía unos 20 30 minutos más y pues definitivamente tenga usted todo el cuidado fíjese que aquella podadora o aquella máquina trituradora que se puso en funcionamiento en la administración anterior pues vaya que les está sirviendo de hecho el trabajo que estamos viendo aquí de estos señores pues definitivamente nos da a conocer que ha sido un gran auxiliar en su actividad ya que pues más tardan en bajar las ramas que en triturarlas esta máquina para que pues posteriormente llevarla a algún relleno sanitario pudiera ser el relleno sanitario o tal vez transformarla en composta es un crucero que usted y yo y pues casi la mayor parte de las personas conoce pero reitero tenga usted mucho mucho cuidado ya que pues el tránsito está alentado y hay que tener todo el cuidado del mundo porque lo contrario pues si se va a ver aquí en condiciones de bastante conflicto vial y obviamente tener paciencia porque pues ya ven que de por si el el tránsito aquí el lento y pues esto va a tardar todavía le repito considero entre 15 20 y hasta pudiera ser media hora o más esto es lo que está sucediendo en este crucero le repito de tecnológico constitución y si nos brincamos la calle se transforma en sevilla del río es parte de lo que queríamos comentarle ahí estamos muy pendientes de lo que suceda a la próxima